Tengo un Israel y tengo una Kale aquí Quiero ir hacia resistencia Y no he jugado lanzachizos en un rato Quiero probar lanzachizos también Siento que No estoy subiendo así mucho Mucho LP porque no estoy valorando Tanto lanzachizos y patria láser Tengo una espada Esto no puede ser Lulu infortunadamente Vamos por la Kale por si abrimos con resistencia Oh Abrimos con resistencia Amigos Ya saben que hora es Es hora del primero A ver Cuando están jugando resistencia quieren perder todo el juego temprano Y quieren hacer economía Así que es hora de contar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Me sobra uno Me puedo quedar con el Wukong Para defensores después hacia el Mecha Y adiós a todo Ya esto es un top 1 Vamos a tener un gameplay explicando Como jugar la resistencia Porque seamos sinceros Abrí con resistencia 4 10 de oro Esta partida es un Pierdo todo el juego temprano Pero voy a remontar Y voy a ganar la partida Y les voy a explicar como hacerlo Porque Esto va a terminar en Youtube No se olviden de suscribirse al canal de Youtube Dejarle like al video Para que le llegue a más estrategas Y déjame saber Si les ayudo a esto ¿Qué están tomando en este momento? Yo estoy tomando coca Bien irresponsablemente Pero eh Como mexicano Hay Hay fanatismo hacia esta cosa ¿No? Yep Quack quack Bienvenido Bienvenido a la stream Si hoy aprendí temprano Pero si por cierto Este Síganme en Twitch también Si tienen alguna pregunta del juego Entren a preguntármela Yo no tengo ningún problema Van a ver como yo estoy Explicando lo que estoy haciendo Y aparte contestando las preguntas ¿Es difícil jugar resistencia? Más o menos Si es difícil Porque Es un estilo de juego Muy distinto A lo que se juega normalmente Normalmente intentas Llevar un tablero fuerte En todas las fases del juego O al menos no perder tanta vida Igual No quiero perder tanta vida Pero mi prioridad es Acumular todos los recursos que pueda Básicamente La resistencia te va a dar Así un botín grandísimo de recursos Pero tienes que ganar para canjearlo O bueno Puedes usarlo para Para recuperarte Pero el chiste es eso La manera más eficiente De jugar resistencia Es perder todo el juego temprano Y ir acumulando oro Oro, oro, oro Intentar hacer Más o menos Ítems perfectos Y ya cuando llegas a nivel 7 Armas una mesa Para que ya no te vuelvan a ganar En toda la partida Y pues generalmente es nivel 7 Porque ahí es donde salen las épicas Entonces es como un Si te acostumbras A ese estilo de juego No está tan difícil Jugar resistencia Pero es muy difícil Acostumbrarte a ello Acostumbrarte a jugar Con 20 o 30 de vida Muchas personas se desesperan Y pues F Pero con que uno no se desespere No hay problema La composición más fácil Que jugar con resistencia Es Mecha Prime Por eso me estoy quedando Con los objetos defensivos Me estoy quedando con Wukong Generalmente se canjea Con tiro finos Y terminas jugando Samira Que es resistencia Te va a dar más acumulaciones Y cambias toda la mesa Mecha Prime A su Mecha Prime Samira Tiro fino Hey Juanse Bienvenido Bienvenido Si aprendí justo A la hora de comer Compos para llegar a diamante Esta comp En la que voy a terminar Siento que está súper buena Para llegar a diamante Para mí Las mejores compos Ahorita Para llegar a diamante Son compos Que juegas alrededor De una épica Porque son muy fáciles De forzar Entonces Mecha Prime Con tiro finos Lance hechizos Con TF Y hay otra Pero se me está yendo Patriar Láser Para mí Esas tres compos Son las más fáciles De forzar Para llegar a diamante Y igual En el canal de YouTube Tengo guías De cómo jugar todas esas Ganaste con el Wukong chino Nice Si Hay ese tipo de Composiciones Reroll El problema es que Tienes que tener una buena apertura Para jugarlas A ver Ya tengo capa de fuego solar Estoy jugando alrededor De la espada Pero saben que Voy a ir por zona Porque resistencia Con eso ya tenemos Cinco resistencias Igual Este objeto Es increíble para el Mecha Redención Con eso Básicamente ya tengo Dos objetos Para el Mecha Prime Y de hecho No quiero capa de fuego solar La mejor build Para el Mecha Prime Es Redención ¿Cómo se llama esta cosa? Juramento de protector Que se hace con armadura lágrima Y War Mog Que ya tengo el cinturón aquí Así que Casi tengo Build perfecta De Mecha Prime Como quiero llegar Al atraco máximo Voy a continuar Al atraco No me voy a quedar con esto Y bueno Vendemos esto F por este Wukong Que no lo voy a meter Pero ya Esto es un Inicia con cinco resistencia En la dos cinco Oh my god Si canta la canción Dale, dale Me suscribo Está buena Pero eh La coca cero Como se toma litro Solo porque casi no tiene calorías Ya Honestamente Cuando llegué a Mi peso más alto Que era como 89 kilos I don't know Yo siento que Cuando hace calor Ya básicamente Solo tomo refresco Cuando hace calor Pero antes Tomaba mucho más refresco Y honestamente Si es como Me dio una adicción Así que ahí Mi tech era Reemplazar las cosas Y si tomaba coca cero O coca sin azúcar Así para no tomar coca O ¿Qué más? En ese entonces No sé Qué tal ahora Pero Fuse Tea Tenía menos calorías Que coca Así que cambiaba La coca Por Fuse Tea Y La última tech Era café Por eso me volví Tal amante del café Reemplacé la coca Completamente Esos eran como Mis pasitos ¿No? Y al final Terminaba tomando café Y pues ya Se me quedó eso Me ayuda A mantenerme despierto Y Pues Ahora tomar eso Pero Aquí me ven Así que Para el set 10 Verán a cupo delgado De nuevo ¿Qué onda Sonic? Bienvenidos 12 horas No creo Solo quería Prender un ratito Sacar unas partidas Probablemente en la noche Me voy a poder Editar todo lo que se grabó Del set 9 Y voy a preparar cosas Que quiero hacer Lo del sitio web Claro Ricardo Pues no puedo contar Mucho chisme del set 9 Pero el martes Habrá una Un stream De presentación De parte de Riot Oficial Y podemos hacer Watch Party Entonces la vamos a ver juntos Como que canjear No era cuando llegas a 10 Por eso Este Cada vez que yo pierdo Con resistencia Teniendo 5 resistencia Abro 5 De esas cosas 5 cerraduras Cada 10 cerraduras Me da Este Una recompensa Puedo decidir Tomarla O rechazo La recompensa Y la siguiente Va a ser mejor Para esto Yo recomiendo Mucho Que Canjeen La 3 O la 5 Generalmente La 4 Es muy fea O es más Hasta les Les recomiendo más Que canjeen la 2 Porque la 3 Puede llegar a ser muy fea Ahorita estamos En el atraco Número 3 Entonces básicamente Aquí ya estoy muerto Este y el que sigue Van a ser malísimos Tengo que llegar a 5 Lo bueno es que Como tengo 5 resistencia Nada más es perder 4 veces Y ya llego Al atraco 5 Bueno ya puedo canjear Al atraco 5 Otro consejo allí Es ir contando Las rondas Tomar en cuenta Tal vez debí De meter objetos Pero según yo Nivel 5 Debemos de ganar esto ¿No? Siempre No vamos a quedar Con Riven Porque Esto puede ser Reemplazo de Garen Bro Si la gana No tengo que poner nada Pero son Morde de Mecha Si no Morde está muy duro Ahorita Ok aquí está El Wukong Nice Está al 2 Pero infortunadamente No le puedo poner objetos Voy a subir de nivel Aquí para manipular El aumento Porque todavía no ha salido Aumento heroico Esto me termina Defensor y peleador Con eso me pueden salir Aumentos de Samira Garen Vi Shen Todas son cosas Que pueden ir a la compo final Como siento que me estoy muriendo Vamos a empezar a armar objetos ¿Vale? Vamos a hacer Este Redención Vamos a hacer objetos Full Mecha Así que Redención Gárgola Esto quiero que sea Warmog O algo así Lo pongo de una Y ahora vamos a enfocarnos En buscar objetos O sea Mira Ya tengo mis objetos Ofensivos Vamos a buscar los objetos Ofensivos Por cierto Sara Muchas gracias por el follow Gracias por la apoya ¿Cuándo sale el PVE? Probablemente este miércoles Muy probablemente ¿Cuántos atracos se necesitan Para que te den la corona? Generalmente a partir Del atraco 4 Dan coronas Pero El botín de los atracos Está al azar Pero a partir del 4 Es más probable A partir del 5 Es que ya casi casi Siempre te da una corona Por eso siempre Les recomiendo el 5 Y no Ya empezamos a ganar Lo bonito De 5 resistencia Es que abren 3 cerraduras Por victoria En lugar de Nada más 2 Por eso 5 Es tan importante Cuando llegan a 5 Ganar es lo mismo Que perder Con 3 Y bueno Este Jin Sao Gracias por el follow También Y esto es lo que estaba explicando Me dieron exactamente Lo que había dicho Peleadores Defensores Y resistencia Quiero rolear Por el otro aumento De Garen Porque espada Con poder total Solo sirve si tienes Muchas espadas Y este El otro está Super fuerte Evento de excision Tienes un Aurelion Sol Y obtiene 15 Poder de habilidad Y los demás Meteoritos Son más grandes Mira No quiero arriesgarme En tirar El último Y este Aurelion Sol Está roto Así que Igual está bien Mecha Amenazas Es una buena Composición También Con eso Ya voy a jugar Un variante raro En el que no voy a jugar Full tiro fino Voy a utilizar Aurelion Sol Como mi tirador principal Y Samira Como mi tirador secundario También podríamos Reemplazar Samira Por Velvet Si no No sale Samira Súper rápido Pero yo creo que sí Porque estoy jugando Resistencia ¿Tú cómo ves el set? Sí, sí Me encantó Me encantó el set 9 No puedo decir Mucho de ello todavía Pero En mi opinión Se vienen cosas Muy muy buenas Para el TFT Para mí Es como Mi set favorito De todo TFT Ha sido el set 3 Y el set 6 Porque el set 6 Yo sentí que era Una versión más Divertida De set De set 3 Y Solo voy a decir Mira Un objeto radiante Pero igual Tengo 53 de vida Estoy en 10 Si pierdo otras 4 Me quedo más o menos En 13 Y es básicamente Canjear el atraco 5 Así que Vamos a continuar El atraco Y mira Tengo una Velvet Pero sí Este Iba a mencionar Que Para mí El set 9 Es como set 6 2.0 So Nah Si viene Si viene un set Muy muy bonito Amigos ¿Tienes activado El comando Para ver cuánto tiempo Te llevamos siguiendo? Creo que sí Creo que es Estamación Follow age Creo que está por default ¿Qué canales Están dando los drops? Creo que En los canales Que están haciendo Co-stream Oficial Del mundial Pero No sé Tal vez estoy equivocado Pero debe de ser En horario del mundial Así que Mañana Domingo Que va a estar El mundial Pueden verlo En el canal oficial De TFT En el canal oficial De TFT LATAM El de Rincón TFT Y los demás La verdad No estoy seguro Lo siento amigos Ahí te fallo Pero estoy segurísimo Que la página De Rincón TFT Estará ahí ¿Puedes sin contexto? ¿No hacen daño? Nah Es lo único Que voy a decir Que me encanta Que tiene TFT 2.0 Y el medio Spoiler Que he dado Es que Finalmente Se van a apreciar Mucho Los estilos De juego En el TFT Es lo que a mí Más me emociona Estoy jugando Alrededor de una espada Y mi tirador principal Va a ser lágrima Así que Vamos a hacer Lanza de Shoujin En Aurelion Sol Después vamos a buscar Otros objetos de daño mágico Como Arcángel Y AP crítico Cosas así Llegar y que estés jugando 5 Underground Sí Se viene La partida Picante ¿Qué compas recomiendas? Esta Esta compas Más o menos Porque Estoy jugando resistencia Y no pueden jugar resistencia Todas las partidas Recomiendo mucho Mecha Ya sea Mecha Samira O Mecha Amenaza La otra compo dura Es Patria Láser Y Lance Hechizos Básicamente Todas las compos Que se pueden jugar En base a Costas 4 Ahorita están muy bien Vamos a poner Kayle aquí Es algo que No hago Y debería de hacer Porque así Medio separamos El daño de las unidades No mere tan rápido La Riven Suponiendo que El oponente Separa sus cosas Hay un Garen 2 ahí No Un Garen 1 Que bueno Me estoy quedando Con las unidades Mecha Riven es Garen Probablemente No voy a sacar Solo al 2 Día al 2 Se podría quedar Ahorita estoy pensando En cómo voy a hacer La transición a nivel 7 Porque he estado Perdiendo todo el juego Temprano Pero ahorita que Llegamos a nivel 7 Voy a hacer Así una super ronda Donde roleo mucho Y ya No vuelvo a perder Otra ronda En todo el juego Se van a apreciar Los que Perdón Los estilos de juego Decir Yo soy un jugador Que le gusta jugar Juego temprano Agresivo O por ejemplo Esta partida Me gusta jugar Alrededor de mi economía Y montar una super mesa Después No tanto un Me gusta jugar Resistencia No Es un Me gusta jugar De esta manera Puedo perder Otras dos Igual este canjeo No es tan bueno Armadura Petria Ya tengo una Objeto de Orn Objeto completo Y cuatro componentes Creo que podemos Buscar algo mejor Podemos buscar objetos Radiantes Vale Para no perder Tanta vida Voy a subir de nivel Aquí Y ahora voy a Rolear un poco Voy a apretar De una vez Y montar una super mesa Vale Dios mío Quería rolear a 20 Para intentar sacar V al 2 Riven al 2 Una copia de Samira Pero hey Me regalaron Velvet al 2 Pareciera que es Mucha suerte Pero Mira Yo soy la primera Persona en este lobby En llegar a nivel 7 Y fui el primero En rolear A nivel 7 Tienen un 15% De probabilidad De sacar costes 4 No es tan baja Básicamente Yo soy el primero En el lobby Viendo costes 4 Así que No No es tanta suerte Oh my god Me estoy muriendo Ni con Velvet Todo se pudo Porque En este lobby Habían aumentos De costes 4 Así que Los jugadores Están más fuerte De lo que sería Normalmente Ok Salió esto Ay Lo malo es que Tendría que sacar La Velvet Para meter 6 Resistencia Y no quiero Pues tenemos que Básicamente Tenemos que ¿Cuánto me cuesta subir? 52 Posiblemente Simplemente Subir de nivel Y para meterse a mira Digo Me quedan 5 No No Ahora simplemente Quiero ganar Y quiero seguir Cangeando Lanza de Shojin Eww Oh no Bueno Esto puede ser Filo de la noche Para Oh Lo siento amigos Acabo de pasar algo Si ya tengo Esto al 2 Vamos a jugar Amenaza Probablemente Mi condición de victoria De esta partida Va a ser Azul 3 O Velvet 3 Voy a subir de nivel Amigos No quiero hacer Otra redención Y la lágrima Va a ser un objeto De Azul Vamos a ponerle Filo de la noche A Velvet No necesito Corta cura Porque ya tengo Aurelion Sol No vale la pena Hacer capa de fuego solar Aquí Ya tenemos un objeto Velvet Un objeto Azul Esto probablemente Va a ser Arcángel Para que Aurelion Sol Realmente haga daño Y ahí hacemos Otro objeto Defensivo En la Riven Aquí Si perdemos Canjeamos Y ahí se acabó Pero Quiero hacer la jugada Picante De intentar jugar 6 resistencia Un rato Y llegar a un Atraco más alto Quiero intentar Llegar a 6 Probablemente voy a tirar Mi partida a la basura Pero si no Se cae a la basura La partida El canjeo va a ser épico Home Por cada victoria Gano 4 Por cada derrota Gano 7 Ahorita si gano La siguiente Me quedo en 13 Puedo Esperarme Otra Y llegamos Al canjeo 6 Me sirve Vale Último aumento Me gusta mucho Segundo aire Como estamos jugando Mecha Prime Hacer que Garen Se cure Básicamente a full Es muchísimo value No quiero jugar Nivel de amenaza máxima Porque pues ya tengo Un Wukong 2 Y un Jax Y ahorita no le voy a sacar valor Hasta cambiar Toda la mesa Y esto es un poco arriesgado Así que vamos a ir por segundo aire Ya lo agarre Y pues a ver amigos Jugando para la youtuber Yup Pues Si Que Si Como subido de nivel Ya no tengo tanto oro Estoy en 9 Y bueno Las ventajas es que Ya tengo Velvet 2 Ahora vamos a separar las cosas Ya tengo Velvet 2 Aurelion Sol 2 Y un tanque Al 2 Mi mesa está decente Siento que en esta etapa Antes de que los otros jugadores Monten una mesa fuerte Puedo ganar Y eso nos puede llevar Al atraco 6 o 7 Si Si no tuviera Estas cosas al 2 Canjearía Y ya Pero venga amigos Se viene La partida para Youtube Estoy seco En videos para Youtube Lo necesito Lo necesito Esta ya la ganamos Vale Entonces esto me va a dar 4 Voy a seguir al atraco Voy a seguir al atraco Ahorita estoy en el 5 Vamos a seguir Vamos a seguirme Oh Vean esa tienda Doble corona de estratega En serio voy a seguir Digo Ahorita estoy en 13 de 10 Si pierdo Puedo tomar el siguiente Vamos a seguir No sé que hay en el 6 Pero Tiene que estar más duro que esto Hasta Mtreasure Me está diciendo Aguanta una más Venga otra 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 Fuck it Y vamos a picarle a la D Samira 2 Oh my god Bro 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 Es como si viera Hacia el futuro El juego quiere Que llegue a 7 El juego quiere Que llegue a 7 No tiene huevo Le di Le di Posiblemente estoy tirando Mi partida a la basura Por contenido Pero Si esto es no tener huevos No sé No entiendo el concepto De tener huevos Ok estoy ganando Estoy ganando Vale Increíble 4 cerraduras Por victoria Estamos en 7 Gano otras 2 Me deja en 15 Y luego pierdo Tengo que ganar 2 Tengo que ganar 2 Para llegar a la 7 Básicamente Esto es un En el momento que pierdo Ya tengo que canjear Pero si puedo seguir ganando Podemos ver Que hay en el atraco 7 Siento que ese canjeo Era lo mejor Que te iba a salir Ah 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 Aguanta entonces Me quitaron el arcángel Y quiero meter objetos Ya Mira Si podría ser lo mejor Que me podía salir Pero Nah El atraco 7 Son cosas así absurdas Tenemos Ya a este punto De 5 para adelante Son cosas que si canjeas Puedes ganar la partida Y cada uno es mejor Que el anterior Así que no me arrepiento Vamos a hacer mano De la justicia A Aurelion Sol Porque él es mi tirador Principal aquí Gracias a su aumento Que está rotísimo Este es de los mejores Aumentos del juego Hubiera preferido Arcángel Pero No se pudo Y no puedo Jugar tan tan greedy Tengo que matar cosas Vale Esto es 10 de oro Y A seguirle con 6 resistencia Honestamente Debería de estar contando A ver Gano 3 Son 10 Nah Tenemos que quedarnos Aquí de 4 Porque si bajo a 5 Y gano Hago 10 exactos Y tendría que perder 2 Para llegar a 7 Si sumo más Ya sea ganando O perdiendo Básicamente Me ahorro una vida Me ahorro una ronda Pero nada Creo que Treasure Me va a ganar A no ser que Aurelion se cure Todo con la mano De justicia Que podría No Que triste 14 Puedo perder Una más Pierdo una más O que 18 Si pierdo Por poquito 100 de oro 8 componentes Ahorita estoy En el atraco 6 Pues ya Casi va a terminar El set Continuamos Continuamos el atraco Seamos sinceros Casi va a terminar El set Podemos Ganar Cualquier partida Cualquier día No todos los días Llegamos al atraco 7 Vale Aquí quiero perder Y no quiero perder 18 de vida Quiero perder 14 Porque ya estamos En el atraco 7 Ya estamos en el atraco 7 Con 4 cerraduras abiertas Si pierdo Abro las otras 7 Y ya GG Si gano Igual Monto una mesa Y bajo a 3 resistencia Nada más Con 3 resistencia Abrimos 2 cerraduras Y ahí está Muere Muere Riven Muere Sigo vivo Sigo vivo Ahí está 11 de 10 Calculado Esto es lo que está En el atraco 7 4 objetos radiantes Y 100 De oro Corto Y corro Corto Y corro Soy nivel 9 Bro De una Con arcángel Aquí ¿Quién quiere buffo azul? I mean Esto Wait I don't know Man Lo malo es que no me dieron Imanes Si me hubiera dado Imanes Hubiera estado loquísimo Pero No nos dieron Ay Tengo que rolear un buen Fuck What the fuck Is this Warmog Simón Wait Mis items son Super falsos Oh shit Ok Esto va a ir aquí Si o si Ah que era Velvet 3 No algo Perdóname amigos Tengo que hacer una mesa Que no apesta tanto Algo me sobra No me sobra nada Es esto Es esto Es esto Es esto Buffo azul Bebet Simón Y a que Syndra aviente Estas cosas Esto no Esto no Ok Ahorita arreglamos la mesa Pero Creo que ya es imposible perder Tengo Aurelion Sol Con un item radiante Velvet con dos items Radiante Samira con item radiante El canjeo Amigos Syndra aventando Cosas Ya Ahora con la mente Un poquito más fría Vamos a ver Era este Syndra con buffo azul Maybe Pero mira Con esto Las habilidades Cuestan 10 menos de maná O sea Su habilidad En lugar de costar 30 Cuesta 20 Aurelion Bueno Aurelion 3 Está bien Ahorita Ahorita le seguimos Pero a ver Esto es esto Bro What the fuck am I doing Por qué le vendí a Leona Por qué tengo un Jax 1 Que es Janna Daño Oh shh Nuestra mente Lurgota apesta Saben Syndra 2 Excelente Bueno Si tengo 5 Aurelion Si podemos hacer eso Este es mi campo ¿Por qué no me dieron Fuerza de naturaleza? Que triste Estamos de acuerdo Que realmente Tuve mala suerte ¿No? Si no Además tiene Syndra Si él está jugando Lanza hechizos No puedo buscar Syndra atrás Pero confíen Syndra está rotísima Para esta comp Pero si lo de Velvet Vean Insta ulti siempre O sea su hechizo Normalmente cuesta 30 Ahora cuesta 20 Y cada vez que lanza la ulti Carga 20 de mana No va a dejarte Tirar ultis Saben que Esto es oro despreciado Vamos a ir por Aurelion Solo al 3 O una legendaria al 3 ¿Vale? Vamos a ver Que no están jugando ellos Pero por eso Por eso Resistencia Si la calculan bien Está rotísimo Está rotísimo Aquí en un lobby De Challengers Estoy Estoy jugando Con un canjeo De 7 Nah es increíble Siento que Todavía tengo que rollar Ok aquí Hay Urgot No podemos buscar Urgot al 3 No veo Leona Si creo que no nos salió Leona Mira no puedo buscar Aurelio a 3 Todavía Pero si quiero buscar Leona En lugar de este Jax O Jax al 2 Al menos No ahí está Había otro jugador De equipo infinito Entonces no puede ser Es real Definitivo al 3 Tampoco Pues me los quedo Igual y cambiamos La Samira por Urgot Jugamos un Urgot Con Filo de la Noche Radiante Velvet es medio aburrido Aquí mi jugada Es esperar a que Eliminen al jugador Que tiene los Aurelion Y buscar a Aurelion Al 3 O simplemente Jugar con Legendaria Sia Atrox sobre Fidel ¿No? No Porque Atrox Tanquea Ya tengo un Mega Tanque Fidel Aturde todo el campo Del oponente Como ya tengo Algo que está Tanqueando Y seamos sinceros Tengo Filo de la Noche Radiante Como ya tengo eso Prefiero la utilidad Del aturdimiento De Fidel Six La verdad Si Gastón Ya probé el C9 Estaba buenísimo Oh Dios Esto va a cambiar Las cosas mucho Puedo buscar un objeto Para Samira Vamos a buscar Estable de pistola Para curar el Mech De hecho Creo que si es meter Nah Es Urgot Es Urgot Es Urgot Sobre esto Iba a decir Que es meter Es Real Definitivo Pero Igual no tendría Tirofino No haría nada A ver que sale En el En el Tomo de Rasgos Honestamente Quiero Guardián Estelar Para que Sindra Aviente más cosas Puede ser Sindra Al 3 Ahí está Guardián Estelar Nice O 5 Mecha Nah Guardián Estelar Pero Guardián Estelar Quién Guardián Estelar Llana Simón Esto en Samira Samira No está mal Por Ass Él está jugando Samira Pero ahorita Se va a ir Él también Pero ahorita Se van a ir Si les toca En contra de mí Se van Ya buscamos Samira al 3 O sea Quiero jugar Estas cosas Pero Después del Nerf Urgot no hace daño Aunque tenga estos ítems No va a hacer nada Prefiero a la Samira Porque va a estar Ejecutando cosas Nah Pues tengo que vender uno No lo eliminamos Se ve Cuando lance el PB Probablemente el miércoles Pero ya básicamente A este punto Aunque tenga todo al 2 Ya es Insta Win Es Insta Win Así que ya saben La Tech Si sacan Resistencia En 2-1 Hacer racha De derrotas Y ir calculando En cada ronda En cuántas cerraduras Van a estar Después de la siguiente victoria Y Ya Ver hasta dónde Pueden llegar En esta partida Llegamos hasta 7 Llegamos al canjeo máximo Todo increíble Realmente voy a vender Una de estas Vamos a ir por Samira Al 3 Aurelio Sol Al 3 Ok Ahorita lo vamos a eliminar A él Samira regresa al pool Ya solo hay que Estar atentos El jugador De Aurelio Sol Bueno es que Sindra Si está aventando A los Urgots ¿Cuántas veces Multió El Israel? ¿Huh? Bueno no importa Pilos de la noche Pero Aún así ¿Quién es que está jugando Aurelio Sol? Sugar Ok Vamos a acumular oro Hasta que eliminen A Sugar Después de eso Ya vamos a rolear De acá Gracias por el follow Gracias por el apoyo Second win está cargando Sí En Mecha Prime Second win está durísimo Básicamente Esta es la mesa Definitiva De amenaza Mecha Esta mesa La recomiendo mucho Para subir elo Obviamente Nosotros estamos jugando Así Lo que es la mesa Definitiva Lo que le sigue Pero en sus partidas Normales Pues sin resistencia Igual es lo mismo Ítems ofensivos En Velvet Ítems de año mágico En Aurelio Sol Defensivos en el Mecha Prime Y lo demás Lo van variando De partida en partida Si todavía no tienen Fiddlesticks al 2 Pueden meter Atrox al 2 Pueden meter Morgana En lugar de estas fichas De utilidad Pero si Janna Es daño Vale la pena Meter Janna Y Syndra Es tu cap Super máximo Porque ella Avienta más cosas Último objeto Podemos buscar un objeto Para Fiddlesticks O manto No es el manto De la quietud Pero realmente Necesitamos manto De la quietud No Ya tengo corta cura ¿Verdad? Sí Chispa y única Chispa y única Fiddlesticks Regresaron los asesinos No puedo dar Información específica Del siguiente set Pero ya casi Estará el anuncio Pero ni siquiera le bajó vida A mis unidades De locos De locos De locos Ok Ya va a quedar Eliminada Rarita Sí, ¿no? Yep Ahí está Pues igual Sugar A ver si hace un top 4 Jugando la misma composición Que yo Pero Ah no Top 5 Es básicamente La misma compo Que yo Pero Pero sin El canjeo de resistencia Estamos a 2 Aureliones Pues vamos a intentar Buscar a Aurelion Al 3 Ya se murió El jugador Que tenía Aurelion Sol Ah, no tengo Muchas pelvets No creo que salga Al 3 Pero estamos súper cerca Samira Y Aurelion Sol No, pues no quieren subir Me voy a quedar En 10 de oro Y Syndra está de lujo Bueno, los personajes Que matan A la backlane Siempre Tiene que haber Alguna manera De llegar a la backlane Siempre Por ejemplo Aurelion Sol Llega a la backlane Cuando ultea ¿Ves? Pero si Hacen un juego En el que No llegan a la backlane Todas las peleas Serían lo que llamamos Este De enfrente para atrás Front to back Y eso significa Que el juego Estaría dominado Por megatanques Y la verdad No es un juego saludable Y los desarrolladores De TFT Están conscientes De eso Así que No se preocupen Siempre habrá Una manera De matar A los tiradores Atrás Imposible Que Que hagan un set Sin eso Ah, pues ya es La última ronda Bueno No, no No así Bueno Vamos por Aurelio Qué triste Ahí está Aurelio al 3 Para cerrar esto Con un ítem Radiante Tiro Tiro FF Bueno GG Ahí está La primera partida del día Buen top 1 Tiro 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 Tiro